hola buenas qué tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de totomitos en esta ocasión hacemos nuestro primer especial de navidad así es navidad de 2019 y nada queríamos en primer lugar aprovechar la ocasión para felicitaros unas buenas fiestas de año y nada comentar un poco aquí la jugada de navidades sí bueno yo creo que ha sido un año bastante completo para nosotros estamos muy contentos esperemos que el año que viene siga igual o mejor incluso mejor no no hombre si puestos a pedir mejor mucho mejor y pues nada aprovecharemos las fiestas intentando sacar juegos a mesa con la familia y todo eso tú que vas a sacar yo creo que me va a tocar sí o sí aunque no sea mi preferido me va a tocar jugar bastante el rumi cup con mis con mis sobrinos pero nos vamos a hacer bastantes partidos creo al gravity superstar que ya ha jugado con ellos os ha gustado mucho o sea que ahí como voy a tener un poco un poco de opción pero bueno y tú qué tal qué vas a hacer pues yo me imagino que con una parte de la familia sacaré el musa somos unos cuantos y es más pausado y tal y a lo mejor con los primos pequeños pues el gravity o el magic maze que puede ser divertido también siempre funciona eso me imagino que es lo que salgaré a lo mejor en alguna uno de los pennies para hacer algo así que puedes jugar todo el sí bueno claro tienes la ventaja que puedes jugar tantos perdón tantos como quieras claro eso está muy bien y poco más si no mucho más solo pequeño recordatorio también de reprints y reprints que nos llegan más o menos cuando veáis este vídeo pues la semana siguiente más o menos llegará el burger bros debería llegar a principios de enero sí y bueno y el i2 el i2 de marzo y el skatepots y el skatepots pues también por fin por fin por fin van a llegar por fin sí y vuelven a casa por navidad vuelven a casa por navidad y pues nada más no desearles a todos felices fiestas felen navidad próspero año nuevo que los reyes traigan muchas cosas que disfrutéis en familia con los amigos jugando mucho y que nos seguimos viendo por aquí así que nada un saludo muy bien chicos felen navidad